Hayan vivos a los cuatro niños indígenas perdidos en la selva amazónica de Colombia, así lo informó el viernes el presidente Gustavo Petro. Los menores llevaban 40 días en la selva, tras sufrir un accidente de avioneta el primero de mayo. Están débiles, tengo algunas fotos que lo demuestran. Están débiles, dejemos que los médicos hagan su valoración y ya sabremos. Los menores viajaban en una aeronave que se accidentó aparentemente por una falla mecánica, en un accidente en el que fallecieron todos los adultos, la madre de los niños, el piloto y un líder indígena. Más de 100 soldados e indígenas de la zona, apoyados por perros rastreadores, seguían la pista de los menores mientras caminaban por la selva, entre los departamentos sureños de Guaviare y Caquetá, donde se produjo el accidente de la avioneta. Las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda y las fuerzas militares conjuntamente encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, habían sido ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedara en la historia. La búsqueda de los menores fue difícil por la espesa vegetación de la zona, con árboles que llegan a 40 metros de altura, la presencia de jaguares, serpientes, entre otros animales peligrosos, y la lluvia permanente que impide escuchar posibles llamados de auxilio. En esta región de difícil acceso por río y sin carreteras, los pobladores suelen viajar en vuelos privados. El militar a cargo de la búsqueda indicó que los menores abordaron la avioneta junto a su madre para huir de los disidentes del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno, que reclutan y atemorizan a los habitantes de la zona. Wilson, un perro rastreador que se perdió en las operaciones de búsqueda, permanece extraviado. Los abuelos de los menores aguardaban noticias de los niños desde la ciudad de Villavicencio. Pero estoy muy contento con eso, mejor dicho. Y por una cosa, ahoritica no me trae aquí a Villavicencio, por eso estoy triste. Por una parte me diga, sí, lo vamos a traer listo para yo mirarlo a mi nieto. Aquí que lo traiga a Villavicencio. Yo necesito a mi nieto para yo mirarlo. Según el ejército, las tropas recorrieron 2.656 kilómetros tratando de rastrear a los niños. Dos veces la distancia equivalente a la que hay entre Bogotá y Quito, la capital de Ecuador. Los militares insistían en las últimas semanas en que los menores estaban vivos y cerca de ellos, aunque admitieron que su travesía era inverosímil. Finalmente los encontraron a tan solo 5 kilómetros del sitio donde cayó la avioneta. Los más valientes fueron nuestros cuatro menores. Ellos no tenían los equipos, ni la tecnología, ni la capacidad que nosotros desplegamos. Ellos solamente tenían aquello que se llama deseos de vivir. Y eso fue lo que nos permitió encontrarlos. Lo único que hice en el avión, al igual que lo hicimos todos los que estábamos ahí, era darle gracias a Dios. Y observarlos con la mirada, que se observa a un hijo, porque los comandos, nuestros soldados del ejército nacional, nuestras tripulaciones que estuvieron allá, los sintieron como nuestros propios hijos. No pude hablar con ellos, pero simplemente eran ojos, lo poco que pude interactuar, más bien eran ojos de asombro, ojos de agratitud, ojos de esperanza, de que vieron una nueva oportunidad para vivir. Gracias. 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 Gracias.